Diles que, que tal vez, pero crea en lo que ves Y ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré A ver, ve, ve y díselo al que hable que tú, tú, tu amor yo seré Yo sé que hay alguien que se nos sube estar Nos tiene mala fe, mas no nos separarán Diles que, que tal vez, pero crea en lo que ves Y ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré Sé que hay alguien que se nos sube estar Nos tiene mala fe, mas no nos separarán Diles que, que tal vez, pero crea en lo que ves Y ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré 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 No te dejaré